Ok, esto es una pescadería. El tema es que acá los pescados se están escupiendo. O sea, los peces. No, esos son pescados que están pescados. ¿Los ven? ¿Ven el movimiento ahí? Están vivos. Están tirando el agua. Están vivos. ¿Ven? ¿Ven el movimiento ese? Acá, Lucha, mirá. Son todos. Mirá, este está vivo, mirá. Están todos vivos, aquellos también. O sea, venimos a buscar los pescados acá. Para, se supone que es la cena. Entonces, si notan el movimiento del agua. ¿Y ese fresco? Eso es este... Ahí, ahí hay un cangrejo. Mirá, mirá. Mirá el cangrejo anda moviéndolo. ¿Es un cangrejo eso? Mirá, Lucha. Ahí, 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 ahí. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo se llama, abuelo? Paso, abuelo. ¿Tú, abuelo? Con estos dos, a un vino armado. ¿Eh? Ah. Y andaba a pescar. Sí. ¿Aveva 6-7 años. ¿Y mostrá acá? Este es el otro pesco. ¿No? ¿Ma este es la familia? ¿Tú, abuelo? 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 Allora andavamo a pescar, ascolta, andavamo a pescar questo, porque estos que hacen en la sabbia? Escono, qua hay dos sifones que respiran, hay dos tubos que respiran, no? Allora en la sabbia, ¿qué hacen? Y se se profondan en la sabbia. Allora tu para pescarlo, vedi donde están los buchos, en la sabbia, vas giù con la tira del natal, lo blocchi, que si no prendi el tubo se le scende giù, lo blocchi e poi piano piano lo tiri dalla sabbia e lo prendi. Pero si lo prendi veloce, questo si gonfia qua sotto, lo tiri, questo resta nella sabbia, e te lo vai con el cuotero. Allora che capitava? Andavamo a fare questi sannolitti con Vito, e a Vito lasciamo tutta la pacchetta, se tolgando.